Los habitantes del departamento de San Marcos pueden acudir a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral para actualizar sus datos y poder obtener la boleta de empadronamiento, documento necesario para las próximas elecciones. De la misma manera, el Tribunal Supremo Electoral en San Marcos iniciará con una planificación adecuada debido a que escuelas que servían como centro de votación fueron dañadas por el terremoto. Y así es un estudio. Nosotros esperamos que la Escuela Ulises Rojas, el Instituto Normal Mixto Occidente, el Experimental en San Marcos, todavía nos dé tiempo para poder seguir como centros de votación. Claro, tomando las medidas correspondientes con la CONREDI y con las autoridades que tengan que actuar en este caso, porque queremos no formar embudos ni tener problemas, porque gracias a Dios ya no hay muchos temblores, pero más sin embargo tenemos que tener la seguridad de que el ciudadano entre por un lado y salga por otro. Esta institución espera descentralizar los centros de votación del municipio de San Pedro Zacatepeques para que exista mayor afluencia de votantes. Por ponerle un ejemplo, en el Experimental de San Pedro, poner ese sector de San José Cabe y Chamac, y en el sector de Ojo de Agua, que si no estoy mal es por acá en el Mosquito, también centralizar y que bote ese sector de la Piedra Grande. La vez pasada en el Jardín San Pedrano, que yo era primera vez que estaba como delegado, se nos formó un embudo, entraban cinco filas en cinco mesas, y es un riesgo que estamos corriendo con la ciudadanía. Ya a través de lo que nos ha pasado con los dos terremotos, pues nosotros tenemos que tener la cautela, para eso se integran las juntas electorales municipales, para hacer toda esa logística. Los ciudadanos de cualquier país cumplen con el derecho del sufragio, es decir, la votación para elegir a sus autoridades. Ejercámoslo en Guatemala y así poder lograr un cambio en nuestra sociedad. En Cámara Eduardo Navarro, reporta para 4 News, Enrique de León.